Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. El día de hoy le queremos mostrar un proyectito de tres casas, súper interesante, que tiene las 3B. Bueno, bonito y barato. El área de Caimito está muy cerca, David, entre 8 y 10 minutos, dependiendo del tráfico, muy cerca de los algarrobos. Lo más interesante de este proyecto es que contamos con tres unidades para entrega inmediata y las casas están muy bien ubicadas, además de muchas otras características que sé que les va a encantar. Así que vamos a ver la personalidad de cada casa, son tres, y yo sé que les va a gustar porque, bueno, bonito y barato, solamente lo tiene Prestige para ustedes. Vamos a verlo. Vamos a empezar con la casa que nosotros denominamos la 1. ¿Qué tiene la 1 desde acá afuera? Está en la vía principal, es una casa de esquina. Además de eso, ya tenemos el césped. Las tres casas vienen con césped. Y además en el patio, ya viene con la tubería para que pueda tener los payasos. O sea que puedes instalarlo porque ya está debajo de la tierra. En la parte de adentro, Evelyn le va a mostrar todas las cosas que trae. Vamos a verlo. Y en este momento nos encontramos en el interior de la que hemos denominado la casa número 1. Lo más interesante es que cada una de estas casas trae, por así decirlo, un plus que a usted le va a encantar. Nos encontramos en la cocina y como pueden ver, tenemos muebles tanto inferiores como superiores previamente instalados. ¿Cuál es el plus de esta casa que sé que a usted le va a encantar? En esta casa le incluimos los electrodomésticos. Sí, como lo está escuchando y viendo en este momento, le vamos a incluir la estufa, calentador de agua y adicional la nevera. Como puede ver, toda la cocina cuenta con revestimientos, embaldosas o porcelanatos y muebles trabajados en color blanco. El área de lavandería de la casa número 1 es completamente cerrada. Cuenta con instalación de cierro raso en el área de lavandería y adicional con instalación para agua fría y agua caliente. Tenemos acceso directo al área del patio trasero de la vivienda. Nos encontramos en la habitación principal de la casa número 1. Lo más importante es que no solo en la habitación principal, sino en toda la casa usted va a poder gozar ya de abanicos instalados, lámparas instaladas. La habitación principal cuenta con closet y tiene incluido dentro de la misma habitación el área de baño. Este sería el baño secundario. Como pueden ver, los revestimientos están más o menos a la altura de 2 metros. Ambos baños vienen con su puerta de vidrio y borde de metal, como pueden ver. Y el área de ducha está totalmente revestida y el piso es antieselizante. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, por favor, compártelo con alguien que lo necesite. Si estás en YouTube, por favor, dale suscribirse. Si estás en nuestras redes sociales, seguirnos. Y recuerda, si tienes interés en algunas de estas tres unidades habitacionales, no dudes en contactarnos. Y recuerda que nuestra asesoría es gratuita y si quieres conocer el proyecto, también estamos a tu orden. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.